Ustedes que todos los días salen y se rifan y buscan cuidar nuestras calles, lo único que les podemos decir es gracias. Agentes de la autoridad, siéntanse con todo el respaldo, por supuesto de su presidente municipal, pero también del gobernador para que hagan su trabajo y lo hagan bien. Para decirle a los policías que no están solos, que atrás de ellos estamos dos millones y medio de queretanas y queretanos que les estamos agradecidos. Esta entrega es pues en favor de la seguridad y la tranquilidad de cada queretana y cada queretano, de todas las familias que aspiran a vivir en un querétaro siempre más seguro, siempre con mayor armonía y paz social. Ese es el querétaro que estamos construyendo y que juntos podemos lograr y que juntos llevaremos a ese siguiente nivel en seguridad y en calidad de vida, porque ese es el querétaro que todas y todos queremos. La renovación de nuestro equipo nos permite responder de manera eficiente a la emergencia, fortalecer nuestras capacidades para la inhibición del delito y en esencia crear entornos más seguros para todos. No se trata sólo de la entrega de equipo nuevo, se trata de fortalecer los lazos que nos unen como una comunidad unida.